Explosiones, asesinatos, descuartizamientos. Toman cárceles, toman rehenes, los asesinan. Explotan vehículos de policía, secuestran agentes, disparan contra ellos. Pero los criminales son seres humanos, no lo olvidemos. Estos malos terroristas son personas como tú y como yo, y sus derechos humanos son fundamentales. Veamos lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se informa que se sigue monitoreando la situación de derechos humanos durante la vigencia del estado de excepción. La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles, con regulación y control. Esto es una broma, ¿no? No es posible que alguien en su sano juicio crea que la forma de combatir el terrorismo, la violencia en su estado más puro, sea siguiendo las reglas, respetando los derechos humanos, de los que no tienen ningún escrúpulo en matarte, en secuestrarte, en herirte a ti y a tus seres queridos. Los Zambarigas han pronunciado. ¿Qué? A ver, a ver, déjame ver. Eh... A la delincuencia se le derrota desde la superioridad moral del estado de derecho... Bueno, expliquemos por qué esto no es cierto. En primer lugar, no es un conflicto, no es un enfrentamiento, es una guerra. Y aunque quieran argumentar que en una guerra hay reglas, no lo es contra el terrorismo, contra la delincuencia, porque ellos no entienden de reglas. No van a jugar limpio. Mientras inicias negociaciones, en una cárcel ya mataron a decenas de guardias secuestrados, solo para imponer su autoridad. Mientras inicias investigaciones, ya explotaron comisarías, y antes de que puedas ejecutar una operación, ya acabaron contigo. Entonces, ¿debemos respetar las reglas? En Perú se necesitaron 11 operaciones de inteligencia, en un lapso de más de 2 años, solo para detener a Abimael Guzmán Reynoso, uno de los peores monstruos que tocaron la faz de la tierra. Y aún así, se demoró mucho más tiempo culminar con los remanentes terroristas, quienes se han ido regrupando en el Braem, y en otras partes del Perú. En fin, fueron más de 10 años de terror. Ecuador, por su lado, no tiene tiempo. Los delincuentes no tienen recursos limitados, no están usando armamento casero, no están con cuchillos y con machetes. Tienen pistolas, rifles, armamento bélico, granadas, explosivos, y más. En un solo día, sin saber cómo, reinó el caos. ¿Hay tiempo para identificar quiénes son los cabecillas, y solo atacar estratégicamente? ¿Es momento de esperar atentados para que la policía responda? ¿Hay tiempo para elaborar un plan de inteligencia? No. En un mes máximo, se acabó. El país será tomado por estos terroristas. La gente vivirá con más miedo. No habrá forma de movilizarse. Las fuerzas del orden tienen que responder con toda la fuerza del mundo, y eliminar a quien se deba eliminar. Y para las personas que dicen que deben ser encarcelados, y no deben volver a ver la luz del día, yo les pregunto, ¿a dónde deben volver? ¿A las cárceles de lujo? Esas prisiones donde los delincuentes más peligrosos contaban con cocina, electrodomésticos, un bar con varias marcas de licores, computadora con acceso a internet, aire acondicionado, dinero, joyas, televisión, sin olvidar las piscinas, prostíbulos, lugares de recreación, y más. Los cárceles, hotel. A más derechos humanos, menos libertad. Bueno, parafraseando un poco lo que dijo Lucas Gersi en cierta ocasión, pero para todos, piensan mucho en los delincuentes, y los ciudadanos de bien, ¿qué? ¿Se joden?